Happy Llama, Sad Llama, Mentally Disturbed Llama, Super Llama, Drama Llama, Big Fat, Mama Llama ¡Hola, hola! ¿Qué tal, mi gentita? ¡Chuuu! ¡Chicos! El día de hoy estoy con un nuevo vídeo, mi gente ¡Ja! Y no sabes a qué héroe toca, ¿eh? No, pero ya lo vieron, pero no Bueno, sí, toca a la Legion Commander de Offlaner Esta vez vamos a jugar a la Legion Commander de Off En una medalla de ya casi ancestral, pronto Y bueno, veamos qué tal sale esta partida Vamos a ver qué tal nos va, ¿ya? Para esta línea estoy saliendo con seis tangos Fairy Fire, importante Y un Ring of Protection Y a la vez una Whilling Blame ¿Por qué razón? Porque estoy yendo contra un Troll, ¿ya? El Troll es un héroe que re-cliquea muy fuerte Y a la vez el Fairy Fire me va a servir para cuando quieran divearme Porque estos brothers me van a querer divear en un punto, ¿ya? Ahora, necesito un ítem importante Una Mike Stick Voy a necesitar una Mike Stick, ¿ya? ¿La runa la podemos ganar? Sí, sí la podemos ganar Me voy a comer un poco de las jarras que me van a hacer Probablemente no, pero ni se acercan, ni se acercan No, no se acercan Perfecto Eh, nos ayudó bastante el Bitlane Vendiendo dos terceros ahí Así que por esa razón ganamos la Runa Free Ahora, ahorro el oro que tengo para la Mike Stick Mike Stick de primer ítem, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Troll spamea sus hachas Y el Wish Doctor su Casket, ¿no? Bien Eh, mira Si el otro equipo no juega muy bien Vamos a ganar esta línea Si el otro equipo juega bien Probablemente nos lleguen a ganar Pero yo no voy a morir ¿Me entiendes? Mi objetivo es no morir acá Jalamos la wave El agro ¡Pum! Nos jalamos el agro de esta manera Y usamos la primera Aseguramos ese creep ¿Ya? Jalamos nuevamente el agro, chicos Intentamos denegar Bueno, ahí y acá Dios mío Dios Dios santo Ese es el jarras que te hacen estos héroes Así de esa manera te jarrasean, hermano Pero bueno Al final nosotros solo tenemos que farmear ¿Ya? Solamente tenemos que farmear, hermano Solamente tenemos que farmear Somos la primera nuevamente para el mago Y me gusta lo que está haciendo mi Skyward Va a polear Eso es lo que tiene que hacer el Super 4 Perfecto Mientras yo Tranquilo, tranquilo No pasa nada ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué fuerte, ah! ¡Qué fuerte, qué fuerte el jarras que nos están haciendo! Ya Acaban de pushar la línea Eso es bueno para mí Ya tengo la Magic Stick Intenten farmear todos los creeps que puedan Con el achita, chicos No pasa nada No pasa nada ¿Sí? Yo tengo también Fade y Fire Yo le gano en el jarras, eh Tranquilo, tranquilo Tienes ¡Fade! ¡Oh! 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 ¡Oh my God, brother! Ese fue mi error Definitivamente fue mi error Voy a completar mi Magic Stick No me esperaba que me meta las hachas, brother Ahí se muere, ahí se muere Bien, bien, bien Buen kill, buen kill Buen kill Ahí se murió Ok, ok Nos recuperamos ahí bastante bien, ¿sabes? Pero... ¡Ah, su madre! No me esperaba que me tirara las hachas, brother Me estaba esperando su heal No las hachas Ya, nivel 2 le voy a dar a la segunda Porque para el jarras que me están haciendo Porque me están haciendo mucho daño Voy a necesitar ese segundo ¿Ya? Acá mantengo la línea No dejemos que la línea se pushee Ahora, mi siguiente ítem va a ser esto de acá Eh... Probablemente la Chainmail O una bota Una bota, una bota va a ser Va a ser mucho mejor una bota Para poder escaparnos del focus que nos vayan a hacer ¿Ya? Bien Intenten las heitear bien, por favor Tenemos buen daño con Legion Commander Tenemos buen daño con Legion Commander 71, 73 más el hacha Es bastante Intenten las heitear bien E intenten también controlar al troll Nivel 3 le voy a dar a la tercera un punto Para jarrasear a este brother Este brother no me puede jugar agresivo a mí O sea, sí Pero yo también, ¿me entiendes? Puedo jugarle agresivo No me voy a quedar atrás Tengo un Sky Sky es bastante fuerte en línea Por lo tanto no me voy a quedar atrás Acaba de pulear Acabamos de perder dos creeps ahí Este Wish Doctor puleó muy bien acá Bien, bien El mago todavía no ha muerto Eso me gusta Por favor, tercera Bien, tercera salió Carajo, bien, weón Casi el troll se lleva el creep Bien, muy bien, muy bien Acabo de ganar mucho oro ahí Probablemente cambia meta casquet Tomar seguro es que sí Tranquilo, tranquilo Uso segunda Salgo, salgo, salgo Tengo botas Salgo, salgo No pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, chicos No pasa nada No pasa nada Tranquilo, tranquilo No pasa nada Seguimos farmeando de manera Ahí se muere Ahí se muere el troll Se muere, se muere Yo tengo todo, todo Para mecharle Uso segunda Tengo sticks Uso las sticks Aseguro, aseguro Aseguro con las sticks Bien, bien Seguimos, seguimos, seguimos Yo tengo botas Yo tengo botas Seguimos, seguimos, seguimos Le doy a la primera un punto más Perfecto ¡Buen! Buenos dos kills ¿Y gracias a qué? Gracias a la Magic Stick Se dieron cuenta Como la Magic Stick En una línea En la cual Spamean muchos poderes Es muy Muy, muy fuerte La Magic Stick Cuando estás contra una línea Que spamean muchos poderes ¿Ves? Ahí el troll siempre va a cargar A mi Magic Stick Ahora Completamos nuestro siguiente ítem A unas faceboots ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos dan armadura Y a la vez Mucho Este troll El troll es agresivo Es muy agresivo Compro las faceboots Y espero un poco de oro Para mis tangos ¿Ya? Cuidado, cuidado Quieren matar Quieren matar Ya, listo Ya tengo el oro Ese troll Hermano Me quiere jugar agresivo Gracias, gracias Me dio un tango Me dio un tango Mi caosito Spamean Tu poderes Payaso Spamean Que spamean Que spamean Normal, normal Mientras el Wish Doctor No esté en la línea Yo no voy a morir El troll solo no me mata El Wish Doctor Es el que me está matando Por la maldición Y el casket ¿Ya? Ahora Acaba de querer ganar rune El Wish Pero bueno Yo poco nada puedo hacer ¿Sabes? Miren esto No ya no sé algo Perfecto Igual ganó rune El Skyrim Muy bien Ya, maxeamos la primera ¿Por qué estoy maxeando la primera? Porque en esta línea Necesito hacer daño Mis hits no hacen mucho daño Que digamos Ya metió casket Acuérdense que ya metió casket Para ganar rune El Wish Doctor Acuérdense que ya metió casket Acá está el Wish Doctor solo Ahí se muere Se muere Le pongo la segunda Se muere Se muere Mecha, mecha Tengo sticks Tengo todo Hits o más Hits Acá, acá metemos primero el troll En un rato Con los creeps Se va a bajar más la primera Por lo tanto esperamos a los creeps No, no, no Hay necesidad de meter Ahí Ahí Seguimos No me cayó las hachas Se llevó el del kill Ok, ok Muy bien Perfecto Esta línea La estamos ganando muy bien Me gusta el Skyrim Está jugando bastante agresivo No está jugando pasivo Está cumpliendo su rol A la perfección De verdad Ahora, acá Mira, mira, mira Acá vamos a poner 40 Y lo de ahí veamos No le pegues Si le pegas En este rango Pégale Porque la torre en ese rango No te pega Si tú le pegabas antes La torre te hubiera pegado Tranquilo, tranquilo Tranquilo Se muere, se muere Tranquilo Ya, eso que acabo de hacer Es saber controlar El rango El rango de ataque El troll Uy, me llegó Me llegó las hachas Cuidado Ahora ya no tengo Mucho mana Tengo 3 sticks Pero igual Mucho cuidado Seguimos controlando Con puro last hits Ese troll no puede farmear Yo ya tengo mucha ventaja En esta línea Normalmente un troll Pues sí Le ganaría Una Legion Commander Pero esta línea No es débil ¿Sabes? Esta línea es muy fuerte Legion Commander Más Skyward Es muy fuerte Jarrasean bastante ¿Ya? Ahora, como tengo la ventaja Ya lo viste Ya lo viste Donde es el troll Go for troll Go for troll Quiero ir por troll Quiero ir No está el Fenix Ahí le voy a meter Duele en un rato Voy a utilizar la Clarity Mire ese troll Lo que está haciendo Epa, epa Lo ha marcado Lo ha marcado Lo ha marcado Ahí, ahí Es bueno Es bueno Mierda, mierda Mierda, mierda No, no, no Cuidado, cuidado Voy a poner la segunda Y salgo Vuelvo en un rato Vuelvo en un rato Espérate Vuelvo, vuelvo, vuelvo Uso el Fairy Fire Creo que me voy a morir Joder Creo que me voy a morir Uff Miércoles Esa maldición del Wisdom Te pego base Te pego base O me metió sal Pero igual te pego base No tengo mana Te pego base Te pego base Te pego base A ver No pensé que me bajaría Tanto la maldición Del Wish Doctor Ya Hay que tener cuidado Con eso Algo importante Que tienen que saber Es cuando Estés peleando Contra varios héroes Contra tres héroes En este caso Tienes que ver Tienes que ver tu vida Ya Acá lo malo es que El Wish Doctor Me cagó con el casket Le hubiera metido El duelo al troll Y hubiera muerto Pero me cagó ahí Con el casket Ya Quería meterme la segunda Para asegurar el duelo No quería meterle de frente Y tú sabes La segunda tiene El tiempo de casseo Ya Pero bueno Principalmente aquí Saber Cuando puedes pelear Y cuando no Si te mete maldición Pues no eres tan loco Como para meterte De cara contra tres Yo casi lo hago Y casi muero Así que mucho cuidado Con eso Ahora Podemos buscar Al troll Si Podemos buscarlo Al troll Si Hay que buscarlo Creo que este Dota Aunque no Este Dota Este Dota Si es con Con Daga Para matar a la Queen of Pain Ahí Ahí veamos Ahí veamos Sobra Yo quiero Divear acá Ese Fenix Es todo Un tontito Como joven Podríamos Divear Tenemos todo Go 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 Mira silencio Si muere Si muere Igual Si muere Bien Buen duelo Buen duelo Ahí gané Mi primer duelo Me voy a comprar Una cura de mal A ver Éramos tres héroes Contra un maldito Fenix Tenemos silence Tenemos Duelo Y a la vez La marcada Bueno No podemos dejarlo farmear ¿Me entiendes? No podemos dejarlo farmear Por lo tanto Ahí por esa razón Da IV Y no tenían Como salvarlo ¿Sabes? O sea Por más que el Wish Doctor Este atrás Metiendo un casket No lo iba a salvar No era suficiente Así que Importante saber Cuando divear Hermanos Cuando divear Importante No puedes dejar Que alguien Que esté solo Ahí en torre Este farmeando Tranquilamente Como no sé Como si no No fuera a morir ¿Ya? Acá me voy a hacer Un pequeño stack Esto Cuando estés ya Con la línea free Puedes hacerte Uy La línea Eh Coop bot La cuña está bot Ahora ya no voy a darle un punto A la primera A la tercera Le voy a Dios mía Tranquilo Tranquilo Ese Fenix Es bien espeso Hermano Me van a robar mis stacks Espera Espera No voy a dejar Que me graban mis stacks La Queen Se va a querer farmear Mis stacks La Queen Se va a farmear Mis stacks Me hubiera gustado Que ahí Jugamos agresivo Contra ese Mira Mis stacks Se acaba de llevar Pero bueno Meade está free Así que Esto es bueno Ahora Meade va a hacer Una daga Vale Tengo ya para la daga De hecho hace rato Tenía para la daga Si le meto duelo Muere Se muere Se muere Hit 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 Tranquilos Tranquilos Acá la Queen Le pego Le pego Hice un fuerte Hice un fuerte Mi right click Es fuerte Le meto duelo Puede morir Tranquilo Tranquilo El casker Le meto duelo Ya se muere Si le llega Se muere Si le llega Se muere Ese se muere Ese se muere También El sky hace mucho daño El sky hace mucho daño Esta madre No gané el duelo Lo matamos Pero no gané el duelo Y ya Voy a maxear más la tercera ¿Por qué maxeo la tercera? Porque la tercera Mientras más maxeada esté Más veces sale Ya que tiene menos cooldown En este caso en nivel 3 En 1.3 ya me puede salir Pero si le dejaría nivel 1 Saldría en 2.3 Cada 2.3 saldría mi tercera ¿Ya? Bien Ahora que ya tengo la daga Necesitamos buscar rotaciones O hacer kills En esta misma línea Pero Si o si necesitamos darle uso A esa daga ¿Me entiendes? No puedes seguir Farmeando Tienes que darle uso A esa daga Ahora mi siguiente ítem Va a ser playmate Para combinar con el duelo Arriba por ejemplo Yo creo que ya está muerto No hay mucho que hacer ahí Bien Siempre mirando el minimapa Tengo un slard me Ahora entiendo Por qué la queen Comenzó a rotar Ya La queen ahora está en top Ya Mira Mira el troll Está con un heist Oh Esa torre Acá hay un troll 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 Uy Los ítems de bosque Hay otro ítem de bosque por ahí Perfecto Acá hay un ítem de bosque Bien Podría matar Arriba Pero necesitaría ayuda Necesito también Aunque Sin la blade male Podría matar al troll Podría ser Ya ¿Quién está tepeando arriba? Peligroso No, no Era copia Era la copia Eso es una copia Chicos Eso es una copia Era solo una copia Hermanos La gente tepeó todo Era la copia Del 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 art warden No era el real Oh my god Acaban a afiliar bastante Mientras yo estoy farmeando Mientras yo estoy viendo la mecha Yo estoy farmeando Causa Yo no pierdo el tiempo Ya Yo veo la mecha Pero estoy farmeando Arriba Estaba complicado de pelear Podríamos Podríamos Pero mira Date cuenta Tus Tus cores Que está haciendo el slard Farmeando su shadow Déjalo que farmee su shadow Estamos en una catedra intermedia Acá Es mejor que farmeen sus ítems Que tú los Obligues ¿Ya? Se va a hacer su Barenita Mira este Este lo puedo agarrar de sano Este lo puedo agarrar de sano Mira, mira Lo agarró de sano Eh No, no No lo agarré de sano No lo agarré de sano Me compro un das Carajo La siguiente Ahí, ahí, ahí Lo agarró Eh No No sale de su hueco Esa rata Pero que faltoso Para venir así Gente Nos están faltando de respeto Creo que tengo el hamul No tengo el hamul A ver, acá tengo un sentry Acá se va a la mierda Si hace algo ¿Ya? Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Ahora mismo Quiero hacer rotaciones Chicos No es que no quiera Hacer O sea, no es que No quiera gankear Pero Ellos están Resguardaditos juntos Si te das cuenta Uy Ya, 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 ya Acá le meto duelo Al wicho Al wicho Le meto, le meto Concha su madre Por favor A la mierda Huevón Me sacaron la caca Me sacaron el locro Huevón Me sacaron el locro Buena jugada De estos tíos Buena jugada Debo reconocerlo Me esperaron en el fog Con la casteada Y el velo Muy buena jugada Ahora me voy a comprar Un dash Porque necesito ese dash Para este Sanking ¿Ya? En este Dota No compré soul ring Porque no había necesidad De comprar soul ring Ya que tenía el mana Necesario para las peleas Voy a acabar rápidamente La blade mail Y voy a rotar Para buscar al troll Con la blade mail Ya puedo matar al troll Muy fácil Sin la blade mail Todavía es un poco complicado Porque todavía no tengo El daño suficiente Para matar al troll ¿Ya? Ahora hacemos stack acá Cogemos las runas De hecho voy a poder matar A cualquiera con la blade mail Sin la blade mail ¿A quiénes mato? Al wish doctor O al fénix Que son débiles Oh, no me salió el star Miren, miren, miren Ese es un friki Ese es un friki Segunda, primera Daga y duelo Por favor Miércoles hoy Nunca lo mato Vamos a maxear la segunda ¿Ya? Porque la segunda Es lo que nos da Mucha velocidad de ataque Ahora vamos a maxear la segunda Pero por poquito Causa siempre para un hit Ese wish doctor Ahí dos veces Perdimos dos suelos Ya, ya Vamos, vamos Mira Si mi gente juega bien Me va a hacer casos O sea, me va a seguir las jugadas Pero si mi gente juega mal No me va a seguir Por lo tanto Yo no voy a esperar Que ellos hagan las cosas bien Si no lo voy a hacer Por mi cuenta ¿Me entiendes? Por ejemplo Veo al sinking top Y si yo veo que lo puedo matar Te peo ¿Ya? Y lo mato ¿Me entiendes? Hop Ahí aquí ve la blade mail Sorry Y siguiente ítem a la barda ¿Ya? Siguiente ítem a la barda Por el troll Con eso lo vamos a cagar al troll Uf, mira Ese wish doctor no aprende Bueno Que mal duelo Que mal duelo Tío Es el fog Es el fog Estaba en fog No tenía visión de él No tenía visión de él Complicado meter un duelo ahí Uh, uh, uh Mira acá, mira acá, mira acá Le meto duelo Ulti, ulti, ulti Él va a cambiar Buenazo Buenazo, buenazo Ese duelo estuvo bien Ese duelo estuvo bien La reivindicación Ahora quiero llegar a nivel 12 Mira, mira, mira Charge, charge Ya, ese troll está farmeando Necesito controlarlo Mira, mira Se acaba de regalar Va a venir por acá Ey, ey Ya se acaba de regalar Ya se acaba de regalar ¿Qué? Segunda Pegamos nomás Pegamos Recontra Sano El troll Para hacer eso Recontra sano No vamos a poder Pushear mid Tan fácil, ¿no? Voy por esa runa de D Con esa runa de D Puedo hacer un kill Ahora mismo No tengo teleport No tengo teleport, chicos Ok Acaban de hacer smoke Daga cooldown Les señalo que tengo La daga en cooldown Les señalo que tengo La daga en cooldown Duelo, duelo Para ganar freak Bien, bien, bien Buenazo, buenazo Justo llegamos para el duelo La daga está en cooldown No sé si ellos Se dieron cuenta, pero Ok Acá se muere ese sanking Ese sanking Se recontra Muere Al fénix Si no Se usa huevo al fénix Perfecto Se muere el fénix Le acaba de meter Orchid Hit, hit Dagueamos Para que no rebote el casket Uff Vieron la reacción Vieron la reacción ahí De mi blink dagger Muy buena reacción ahí Se escuchó el sonido Del casket del wish doctor Se escuchó el sonido De casteo Buen item este El que me tocó Por esa razón Dagueé adelante Porque yo era La primera unidad Que estaba Ahí Yo estaba adelante Por lo tanto A mi me iba a meter El casket Por eso Dagueé adelante Para que el casket No rebote Esa es una buena reacción Esa es una buena reacción Ya Bien Ahora Ya tengo la sangre Que voto Esto de aquí Voy a votar Esto de acá Lo dropeo No lo necesito A ver Probablemente Vengan a quitar Wars aquí Probablemente Los supports Vengan Me voy a quedar acá Si puedo meter duelo Al San King Lo hago Necesitamos un war aquí Voy a comprar El siguiente wario Mira la queen Taga Flame mail Duelo Este más se muere Está en orki No, no, no Estás con la maldición Vaquea Estás con la maldición Vaquea Recuerda que esa maldición Te va a sacar la mierda Si te cae más daño Ya Acá de morir Ahí la guarden A ver ¿Por qué yo estoy jugando agresivo? Mi comandante ¿Por qué estás jugando agresivo? Daiveando hasta ese punto Porque ellos no tienen visión O sea Ellos Su mapa está negro ahorita De ellos Por lo tanto Yo estoy aprovechando eso El hecho que ellos No tengan visión aquí Yo estoy aprovechando Es más Voy a poner un war acá Ya con ese war Tengo una recontravisión Ya Ahora van a desguardear Mira, mira, mira Slark, Slark Sé inteligente, sé inteligente Tienes shadow blade Sé inteligente Bajito, bajito Yo te cubro Yo lo cubro al Slark Ah, se quieren ir a mí No se quieren ir al Slark Tranquilo, tranquilo Volvemos Mira, está casteando Está moviendo la cola Está casteando Está casteando Esperamos la daga Ah, eso va a demorar La daga un poco No sé si tiene war ahí ¿Puedo ayudarle al... No, no, no Espero, espero Mira acá Blade Mate A la queen, a la queen A la queen Eh, huevo, huevo Peo, peo, peo Sobrao, sobrao Sobrao, sobrao Sobrao, sobrao Sanking, sanking, sanking Tranquilo, tranquilo Segunda Corre, corre, corre Corre, corre Comprale la barda Comprale la barda Ahora, ven, pe, ven, ven Pégame, pe, pégame Pégame, pe, caosita Pégame Ja Ta huevo Ese troll vino ¿Qué habrá dicho? Nivel 15 6 segundos de cooldown De la primera Ataque speed Yo creo, ¿eh? Yo quiero ataque speed Acá Prefiero el ataque speed Ahora Tengo duelo en 8 segundos Eso es lo bueno De la Leon Commander Que el duelo Te carga rápido Por lo tanto Tenemos que buscar más kills Yo no sé si tienen war acá Generalmente siempre guardean En los campos de De arriba ¿Ya? Gentita El duelo El combo es fácil Segunda Playmate Daga Duelo O sea, eso tienes que hacerlo De manera rápida Rápida Lo más rápido que puedas ¿Ya? Ahora, como yo no sé Si tienen war acá o no Me voy a ir al campo Debajo Hasta que desguardeen eso Porque no me sirve de nada Seguir cuando Eh, ve, ve, ve Mira, mira Este se muere, este se muere Espérate Que se acaben las hachas En mis Playmate Segunda Y duelo De hecho acá era con primera Era meterle primera Ahí era meterle la primera antes El troll es uno de los seres más fuertes ahorita Tanques de De Del equipo de Redian Así que Era Era meterle una primera Con esa primera sobra lo matábamos En el duelo Pero bueno O sea, creí que lo iba a matar Tenía Playmate Y 70 de daño En fin En fin Estamos bien, estamos bien Hay otro ítem de jungla Que me dé más daño No, no hay otro ítem de jungla Bien A ver, ahora Gano el nivel 18 Y tengo duelo En 10 segundos Nadamente Por favor Aprovechen Aprovechen siempre los duelos No se queden farmeando Todo el Dota La Legion Commander En un Dota En el cual tiene ventaja Puede buscar Kill tras kill Pero escóndanse Si te ven Obviamente nadie va a salir Mira, acá me escondo Probablemente acá salga uno Mira Probablemente Probablemente El troll El troll quizás va a ser El que sale Es que arriba están presionando O la Queen Necesito al troll O la Queen Mira, mira ¿Ves? El troll nuevamente ¿Ves? Acaba de salir ¿Ves? Está avanzando Está avanzando Espérense Espérense Tranquilos Tengo la alabarda Tengo todo Ya Acaba de salir Utilizamos la primera ¡Oh! ¡Oh! Reaccionó! ¡Reaccionó! Tranquilos, tranquilos Estamos con alabarda Lo matamos igual ¿Qué fue, papi? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue, papi? Reaccionó Reaccionó El troll Ya se puso rage Ya se puso rage El troll reaccionó Me gustó la reacción Ya, ¿quieres tu versus? Vamos a mecharpe tu versus Papá Disípate ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue, loquito? ¡Oh! No vengas Pecais Ese troll ya Ya está donde el troll Obviamente ya está donde Acaba de morir muchas veces Pues ya Está fuente ya La alabarda, hermanos La alabarda Únicamente por la alabarda Ahí el troll No nos sacó la jet Si no tuviéramos alabarda El troll Nos partiría el alma Así que alabarda Contra un troll O contra un right click Por ejemplo Troll Ursa Phantom Assassin Cualquier right click Alabarda siempre va a ser La mejor opción ¿Ya? Nivel 20 Talento de la tercera O velocidad de movimiento Acá quiero velocidad de movimiento Acá quiero velocidad de movimiento Vamos a romper las torres El troll está muerto Yo siempre les digo Tres maneras en cómo entrar Highground Una de ellas Haciendo Roshan La otra Habiendo hecho un pick off En este caso Ya matamos al troll Puedo entrar Highground Y la tercera Eh Teniendo ventaja en ítems ¿No? Tú te comparas Si tú tienes dos O más ítems en ventaja Pues ya podrías ir Tranquilamente Highground ¿Ya? Y bueno En esta ¿Cuál estamos aplicando? Dos Uno Que tenemos ventaja en ítems Y dos Que sería La muerte del troll Que sería el pick off Por el cual ya estamos ganando Esta partida ¿Ya? Ahora Para que tú tengas Un buen Este juego Con Legion Commander Depende mucho de la línea Chicos En la línea Tú tienes que jugar bien Ahora No Muchos dicen esto No Que no puedo jugar Porque mi support Mano Mano Ya deja Ya deja De hablar de tu support Brother El Wish Doctor Yo lo voy a meter No Ya Ese troll de mierda Muere Ya Ya Yo sé que muchos de ustedes Lo que dicen es No Que yo juego bien Mi Legion Commander Que mi support No me support No me support No me support No me support Mano No necesitas Un buen support Para jugar Un buen juego De Legion Commander Te lo juro No necesitas un buen juego Para un buen support ¿Por qué? Porque la Legion Commander Es uno de los héroes Que tranquilamente Se recupera En bosque Por su tercera ¿Ya? Ahora No te digo Que te vas a ir bosque Pues minuto uno No Pero cuando ya Sea el minuto De entre cuatro Cinco Seis Y por el caso De que no puedas lanear Ahí te vas a bosque Y rápido te recuperas Rápido te recuperas Te lo juro Es como el axe Por ejemplo Que gracias a tu tercera Farmea rápido en bosque ¿Ya? Ahora Otra cosita mi gente Recuerden siempre esto Cuando tú quieras hacer kills Con Legion Commander Recuerda que Al brother Que lo quiere solear No tienen que estar Cubriéndolo Imagínate si hay un oracle Y tú sabes que lo está cubriendo No lo vas a matar Porque el oracle Te va a meter a ti Y la segunda O le va a meter ulti Y lo salva O imagínate que te está baiteando Como abajo me baitearon El Sanking y el Wish Doctor Cuando me mataron del fog Me recontra baitearon Entonces Tienes que tener cuidado De esas cositas ¿Ya? La Legion Commander Es uno de los héroes más activos De off Muy fuerte de off Pero a la vez Si tú cometes errores Y mueres Cada rato Te vas a estancar Y lo único que vas a hacer Es fidear ¿Ya? ¿Ya? Entonces No quiero que te confundas Porque algunos creo que Se están confundiendo En que la agresividad No es estar Como que Yendo Buscando kills Y morir Buscando kills Y morir Eso no es jugar bien La idea es que busques kills Y que salgas vivo De esos kills ¿Ya? Así que nada mi gente Recuerden siempre Lanear bien Cómprense sus ítems Que necesitan Por favor Por ejemplo acá La línea me carreó Literal me carreó Esta Magic Stick La Magic Stick me carreó Y muchos de ustedes Se olvidan de estos ítems básicos Así que Piensen por favor Miren detenidamente La cátedra Y chequen Todo lo que estoy haciendo Para que ustedes Lo apliquen de manera correcta ¿Ya? Así que nada mi gente Ya nos estamos viendo en la próxima No se olviden de dejarle su like Suscríbanse al canal Y activar la campanita ¿Sí? Así que nada mi gente Nos vemos en la próxima Chau chau chicos